muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta Sandra mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar el que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de drone y es que tenemos dos promociones la primera hasta el 67% descuento en protectores solares una muy buena promo ahora que está comenzando ya el buen tiempo y el veranito ya lo tenemos aquí podéis aprovecharlo tenemos en protectores solares faciales acersada bueno en la descripción del vídeo os dejo un enlace que os lleva hasta aquí vale donde vais a ver los productos novedades y todo para que echéis un vistacillo con descuentos espectaculares y además un cuponcito de cinco euros que la descripción del vídeo voy a dejar las condiciones pero es variado hasta el 12 de mayo hay que realizar una compra mínima de 30 euros y no se puede aplicar sobre ofertas flash super ofertas u otros productos ya rebajados por alguna otra tipo de promoción vale pero como digo no os preocupéis porque la descripción del vídeo os voy a dejar las condiciones y no vais a tener ningún tipo de problema y nada más si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós